¡Un jabón! 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 A ver si le he hecho un teobreño. Ajá, para que salgan de la cámara. ¡Los papeles! ¡Esa bien! ¡Oh, mi tío! 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 ¡Un vestido! ¡Oh, está bonito! ¡Cómo está padre ese! ¡Está muy bonito ese, ¿eh? ¡Está muy bonito ese, ¿eh? ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Oh, mi tío! ¡Oh, mi tío! ¡Ajá! ¡Esta bonita! ¡Sí, está bonita! ¡Está bonita ese traje! ¡Oh, mi tío! ¡Esa que es que la vio! ¡Tu padre! ¡Una de cuanabaca! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Oh, mi tío! ¡Bravo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno de los carritos! ¡Bravo! 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 ¡Para decirnos las palabras! ¡Para decirnos las palabras! ¡Para arreglar la cadera! ¡Gracias! ¡Mamá! Gracias por todo. Todos están muy bonitos. Está bien. Pues sí, gracias. Los mozos todavía están bonitos. Gracias.